como están mi hermosa gente de este hermoso canal espero que se encuentren muy bien yo soy tony jtm 20 y estamos con un nuevo vídeo para el canal de cracks esta vez cracks estamos con la serie que saben esta vez nos toca las transportadoras en este caso que es la estrategia que yo estoy siguiendo en el juego qué atributos importan desde que tú empiezas un servidor hasta que ya pasa al mid game y luego al led que es importante en las etapas iniciales luego etapas podríamos decir ya muy antiguas con un servidor ya es muy antiguo y hay muchos jugadores muy fuertes dependiendo estas estrategias pues a ti te servirán irte por esta estrategia de transportadoras no antes de empezar mi hermosa gente quiero decirles que todavía está activa la campaña de app gallery de españa mi hermosa gente ya saben esta campaña va a estar hasta el 30 de septiembre listo pueden aprovechar todos sus cupones la mayoría de usuarios que ya me han preguntado cómo es que se canjean esto yo les he podido ayudar si tú no sabes cómo canjearlo tienes algún tipo de error me escribes por disco y yo te ayudaré sin ningún problema no entonces ya saben esto va a estar hasta el 30 de septiembre pueden canjear diariamente cuatro cupones eso sí dependiendo el cupón pues te aplicará el descuento eso es importantísimo y sobre todo mi hermosa gente los cupones los puedes canjear diariamente significa que son cuatro cupones de cualquier cupón que tú quieras canjearlos son diarios listo esto es importantísimo cuatro cupones diarios para que tú puedas aprovechar el evento que está activo actualmente si quieres sacarte tal vez la mantis 2.0 y para que tu inversión sea un poco reducida ya que los descuentos son muy buenos en el caso de que quieras comprar quietitos grandes si eres nuevo en el canal no te olvides suscribirte dejar tu hermoso like y activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo vídeo así que sin más que decirles mi hermosísima gente vamos con el videíto vamos para allá perfecto mi hermosa gente listo estamos en mi hormiguerito básicamente vamos a la estrategia de transportadoras que nos toca hoy a mí me gustó desde un inicio cuando empecé a experimentar un poco y curiosar esto del juego de que habían estos tres tipos de unidades de hormigas no ya saben arqueras transportadoras y guardianas y dependiendo de esta estrategia pues tú te vas acoplando ya saben lo que está en meta siempre se debe usar listo porque hay jugadores que están más adelante que mí obviamente pay to wings que están full pull por delante y obviamente ellos por su experiencia te dicen que las hormigas que son mejores por ahora pues son las arqueras y transportadoras siendo free to play por la razón de que te ayudan a subir mucho más rápido en el caso de que quieras subir las tres hormigas a la vez te vas a demorar demasiado y yo diría que te retrasas mucho más en el caso de las transportadoras es la unidad más balanceada que hay dentro del juego porque es balanceada porque comparte atributos tanto de arqueras y de guardianas pero es un poco de las dos listo no es tan fuerte en ataque no es tan fuerte en defensa y no es tan podríamos decir tan poderosa en vida sino que es una unidad que tiene un poco de balance listo comparte atributos tanto de ataque defensa y vida por eso es que muchos usuarios también se van por las transportadoras en este caso yo me fui por las transportadoras porque a mí me gustaron también el diseño de cuando llegas a t9 son las hormigas transportador son bonitas y entre otras cosas pero además de ser bonitas son las unidades también más rápidas del juego listo si tú quieres optar por sacar la skin de la marmota yo te diría que es un poco complicado con las transportadoras yo digo poco porque si lo puedes hacer si puedes conseguir la skin de la marmota pero es complicado quedar en top 1 siendo transportador en un servidor en el cual haya muchos pay to wins en el caso de que tú quieras sacar lo antes posible el skin de la marmota lo más recomendable es que dentro de tu hongo de evolución eso es importantísimo si quieres ir por marmota primero mejor es la parte que te dé ataque por transportadoras listo en el caso mío y es lo que yo recomiendo porque son recomendaciones y dependiendo a mi experiencia es lo que les estoy explicando para jugadores que se vayan por transportadoras es lo mejor por ahora es mejorar vida antes que ataque listo lo importante de que las transportadoras aguanten el counter directo que ya saben naturalmente las transportadoras son counters directo de las arqueras obviamente si te enfrentas a arqueras vas a tener un déficit porque naturalmente el juego es así entonces tú tienes desventaja ante las arqueras pero más o menos balanceando tus estadísticas tanto en vida listo porque es importante la vida mientras más rondas aguante tus hormigas pues puedes asegurar la victoria que es lo importante a la final los resultados de los reportes de la batalla es que el jugador que tenga más hormigas hasta que llegue la octava ronda es el que gana entonces a la final mientras más hormigas tengas hasta el final de la batalla eso hace la diferencia y va a determinar quién jugador gana la final en este caso para concentrarte en marmota como te digo ve por ataque listo pero no recomendable ser por ataque porque pierdes el déficit eso el déficit en el cual estas hormigas son balanceadas como te digo entonces si tienes si te enfrentas directamente contra que eras puedes perder fácilmente por el por el simple hecho de que no tienes tanto ataque como estas hormigas arqueras en el caso de que quieras nivelarte y mantenerte un buen rango de pvp pues lo importante es mejorar desde un inicio la vida una vez llegas a un cierto porcentaje de vida te concentras en un atributo porque ya les dije tu competir contra un pay to win es muy difícil a menos de que tú le quieras invertir dinero en el juego el juego de forma gratuita a ti te va a proporcionar un atributo para que tú lo puedas maxear hasta un cierto porcentaje de ahí si tienes que concentrarte en otro atributo así ir escalando poco a poco la cosa es que si quieres nivelar la hormiga a la parte vas a demorar mucho y es mejor concentrarse en un solo atributo entonces si quieres conseguir mucho más antes la skin pero va vas a tener carencia en pvp pues es importante que siendo transportadora pues mejores este atributo de aquí que dice ataque de hormiga transportadora y si no me equivoco esta de acá daba no ataque de hormiga transportadora sería que mejores esta de aquí y esta de acá listo todo lo que tú estás viendo listo mejoras este que tengo a cinco estrellas cinco estrellas nivel 12 nivel 11 todo esto lo puedes conseguir de forma free to play no comprado ningún paquete dentro del juego sobre sobre mejoras de las celos y esas cosas porque son demasiado caras para el juego si te proporciona paquetes obviamente pero son demasiado caros en este caso si yo opto por irme de forma gratuita y mejorar a la par lo que tú estás viendo siendo yo transportadora he conseguido pero mi estrategia no se enfocó en ataques sino como les estoy diciendo la estrategia que estoy siguiendo ahorita es concentrarme en vida hasta llegar a un cierto punto listo hasta que cierto punto tú tienes que concentrarte lo vamos a ver luego cuando muestra algunos reportes listo entonces para los jugadores que sigan estrategia de vida que es importante para que tú puedas tener un buen balance en el pvp ante arqueras porque las arqueras son counters directos así que tenemos que tener cuidado contra ellas nosotros tenemos que mejorar estas dos células de aquí esta de aquí y esta de aquí estas dos células te proporcionan vida listo va a ser proporcional al nivel que lo tengas cuánto tú estés dentro del juego ya saben todos estos recursos de las células se los consiguen atacando 10 veces lagartos dentro del mapa es importantísimo esto tienen que hacerlo de costumbre ya si no son tan fuertes unas en agrupaciones yo sé que en algunas alianzas hay jugadores fuertes unas en esas agrupaciones en los cuales hagan lagartos de nivel alto y ahí si puedan ganar muchos paquetitos importantes que les van a ayudar a subir la parte de la célula luego en la parte del gen es importante de que tú sólo mejores estas de las cuatro partes que hay dentro del gen la primera o sea el primer gen debes mejorarlo sí o sí el primer gen el primer gen te proporciona vida de hormigas transportadoras lo importante es que dependiendo la estrategia y es lo que yo le recomiendo los que vayan transportadoras mejoren lo que les dé vida listo miren siendo free to play todo esto puedes conseguirlo siendo free to play y estas cositas obviamente lo consigues dentro del túnel de duelo y las otras mejoras que te proporciona el hongo también los consigues dentro de la mina de cristal todo eso tienes que hacerlo tú de costumbre tienes que hacer la mina de cristal cada vez que te saquen de la mina ve otra vez ataca y si ya no puedes atacar pues buscas un espacio vacío y siempre está recolectando lo importante es que no pierdas esa costumbre de seguir con el juego de forma constante a la final dentro de un año o un año y medio dos años tú verás cuánto avance has tenido dependiendo a tu estrategia obviamente y la constancia que has tenido entonces yo todavía no llevo jugando un año todavía en esta cuenta y ya he conseguido todo esto eso sí es de forma gratuita puedes conseguirlo en la parte de la bacteria es igual que en la parte del gen la parte de la bacteria se mejora igualmente la primera bacteria de cada ramita listo en este caso estas dos ramas todavía no las tengo en dorado estoy todavía en el proceso de mejorarlas pero tú puedes conseguirlas todo esto es de forma free to play listo es importantísimo siempre mejorar la parte de la vida en el caso de que quieras ir por vida listo en el caso de la marmota a mí no me importa tanto conseguir la skin de la marmota ahora por qué razón porque yo priorizo más mis estadísticas para mantenerme parejo en el pvp que es importantísimo a la final lo importante es que siendo constante luego llegues a un cierto porcentaje de vida pases al otro atributo que es ataque en transportadoras y así tú vas a subir un cierto porcentaje en ataque y vas a hacer un poco más de daño a la marmota que es lo importante ahorita hay una hormiga que todas las transportadoras deben tener que es las chinches asesinas y del evento los island hay una hormiga muy op para las transportadoras que es la golden listo y que tú puedes obtener adentro de la incubación avanzada es muy importante de que todos siendo transportadoras saquen esta porque éstas bucean mucho daño dentro de tu unidad entonces lo importante en esta parte siendo siendo transportadoras es mejorar la vida luego vamos a la parte del hongo el hongo es igual tienes que mejorar las partes que te den vida y la si no me equivoco las primeras partes dan salud de hormigas transportadoras miren yo me he concentrado esta salud de hormigas transportadoras esto igual está en nivel 10 y poco a poco vas a seguir mejorando la parte del hongo para desbloquear el último hongo todavía necesito mejorar este tercer hongo a nivel 12 para desbloquear el siguiente hongo entonces este es un proceso vaya poco a poco mejorando todo esto importante es que si son si se acostumbran a hacer todas las cosas así de forma constante disciplinada pues van a llegar a un cierto porcentaje en el cual van a estar fuerte en estadística siendo transportadoras porque las transportadoras puedes balancearles tanto en ataque defensa y vida para conseguir todas las mejoras dentro del hongo mutante pues todos los consigues partes dentro del túnel de duelo y otras dentro de la mina descristal estas dos estructuras si o si debes hacerlas a diario sin perderte ni una aunque ganes o pierdas siempre debes hacerlo porque es importante esos pequeños fragmentos que te dan para intercambiarlos por cosas y mejorarlas dentro del hongo mutante que es importantísimo entonces vamos a ver algunos reportes de algunos ataques pues que he recibido siendo yo transportadora si no me equivoco me guardé dos dos reportes en el cual más o menos vamos a ver las estadísticas de qué enemigos yo me enfrento y pues vamos a ver hay diferencias y comparaciones dependiendo los enemigos que te vayas a enfrentar vale muy bien mira si nos fijamos en este caso pues yo tengo un escarabajo listo el escarajo longicorneo está en nueve estrellas y tengo una diente de una estrella una asaltadora de dos de un estrella igualmente y unas chinches asesinas que al fin me salieron y las mejoré a cuatro estrellas listo versus a otro jugador que ya tiene el el estafinílido a 10 estrellas tiene más estrellas que yo listo individualmente de sus hormigas y aquí vemos una típica formación ya saben primera formación guardiana y las dos arqueras miren siendo esta estrategia que muchos usan tú siendo transportadora y fijándote en el porcentaje de vida que tengas puedes vencer estas estrategias listo pero todo va a depender del daño y vida que tenga el enemigo listo si ustedes se dan cuenta mis transportadoras actualmente tienen en el caso de que tú utilices diente y saltadora estas te bufean más si no me equivoco más siete por ciento siete por ciento más de vida listo en el caso naturalmente yo tengo doscientos quince punto sesenta por ciento de vida en las chinches porque las chinches no te proporcionan vida te dan ataque con su habilidad si no me equivoco es la o la séptima habilidad listo con la séptima habilidad te da ataque en el caso de la arqueada y diente te dan con su séptima habilidad vida entonces por eso es que muchos los utilizan y además de sus habilidades de su presión y silencio que tienen no y si se dan cuenta pues formaciones que tienen guardiana y dos arqueras pues logras vencer obviamente en este reporte yo gano porque tengo muchísima más vida tengo más del doscientos por ciento de vida hasta qué punto debo mejorar mi vida mi objetivo es mejorar hasta un más doscientos cincuenta por ciento de vida una vez tú ya ajustes más de los ciento cincuenta por ciento de vida tienes que ir al siguiente atributo que es el ataque luego cuando ya es llegues a un cierto porcentaje igualmente de ataque pues te concentras en otro atributo que es seguir mejorando vida entonces en este caso el enemigo tiene quinientos veintidós punto veinticinco por ciento de daño versus alguien a mí que yo tengo cuatrocientos cuatrocientos ocho punto noventa listo casi cuatrocientos nueve de daño pero con mis transportadores ya saben que bufean daño tengo un cuatrocientos cincuenta y nueve listo ese es el daño máximo que puede hacer en defensa soy muy bajo igualmente pero todo lo compenso con mi vida vamos a ver otro tipo de reporte en el cual vamos a ver un enfrentamiento contra diente de cuatro estrellas saltadora de tres estrellas y una hormiga de la muerte a dos estrellas que es un hormigo p para las arqueras ya saben no y el insecto que está haciendo y el insecto que está usando es una mantis nueve estrellas verso yo a un insecto morado todavía pero aún así le logré ganar igualmente la misma estrategia es igualmente el mismo caso anterior pues en este caso el enemigo tiene más daño y aún así teniendo más daño que mí pues por mi vida yo compenso esa parte porque el pvp obviamente lo voy a ganar si es que tengo más hormigas de sobra hasta el final de la batalla que es lo importante a la final este sistema que compara la batalla del pvp lo importante es que mientras más hormigas sobreviven hasta el final de la batalla el jugador que tenga más hormigas gana entonces eso es importantísimo si nos damos cuenta en daño si no lo podría hacer mucho ya que si me utilizan la estrategia listo de primera guardiana y dos arqueras naturalmente yo soy counter directo de las guardianas si me ponen a mí contra guardianas yo les gano fácil por la razón de que naturalmente el juego hace que las guardianas sean débiles ante las transportadoras y por ende es que esta estrategia no funciona tanto para las portadoras entonces obviamente si él tuviera más si él obviamente si el jugador creo que es jugadora no si si la jugador tuviera más más ataque posiblemente me gane porque compense la vida que tiene por el daño pero ahorita miren casi llega al 600 por ciento de daño con la rift master o sea la hormiga de la muerte ya llega más de 600 de daño y aún así le logro aguantar ese daño por la cantidad de vida que tengo entonces si tú te vas por daño siendo transportadora lo que vas a hacer es que puedes conseguir la marmota en menos tiempo pero en pvp vas a ser demasiado frágil y te van a sacar de la mina de cristal en pvp pues serás muy frágil listo lo importante al inicio es llegar a un cierto porcentaje de vida primero si quieres priorizar la parte del pvp luego si te priorizas en otras partes esto si todo esto lo hablo desde mi criterio obviamente todas las experiencias que he vivido y he dado recomendaciones les ha funcionado muchos jugadores y sobre todo las transportadoras es la unidad que les digo balanceada y primero buffen vida si quieren ser fuertes en el pvp muchas gracias mi hermosa gente por llegar hasta parte del vídeo realmente es un videito que me gustó mucho ya porque mostré una de las unidades que en el cual yo me estoy especializando obviamente si tú sigues transportadoras tú puedes preguntarme cualquier estrategia que hormigas funcionan con estas cuáles se van a venir a futuro porque obviamente con las hormigas del evento los island va a cambiar mucho el meta y van a venir cosas muy buenas de el evento los island beta de la nueva temporada quiero decirles mi hermosa gente que en el disco oficial de app gallery de españa está un pequeño sorteito para las personas que quieran participar vayan al disco vayan al apartado donde dice de and y se van al de sorteos van a ser dos ganadores para usuarios que estén obviamente dentro de app gallery de españa y esos dos usuarios pues puedes ganarte cinco euros en este sorteito listo para dos usuarios así que pueden aprovecharlo sin más que decir mi hermosa gente yo soy tony jtm 20 y nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo les agradezco muchísimo por su hermoso tiempo y nos estaremos viendo hasta un próximo vidito los quiero bye bye vieron eso eso es ser bárbaro y